25 de septiembre, hoy el día mundial del farmacéutico y quiero dejaros un tema sobre una enfermedad que no se puede curar con medicamentos pero que puede darnos muchos problemas y es la enfermedad del amor. Michel Sardou nos cantaba la maladie d'amour, la enfermedad del amor y algún día tal vez se pueda encontrar alguna pastilla para ello pero por ahora no se cura con medicamentos. Vamos a pensar en este día en los farmacéuticos que tanto nos han ayudado en este último tiempo y un saludo para ellos a través de esta canción, maladie d'amour. Gracias. 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 Gracias.